pregunta número uno que estoy haciendo en este momento y queda tengo bueno mi nombre es claudio cayo si mi nombre artístico cayo sama yo soy fotógrafo periodístico de profesión no estoy estudiando tengo 40 años así que estoy trabajando en esto en el arte es lo que estoy haciendo hace ya cinco años atrás antes trabaje mucho tiempo en prensa como fotógrafo pero ahora estoy 100% dedicado a lo que hago lo que ven en el instagram como definiría el arte yo creo que el arte es esa emoción es eso es como como comunicar tu emoción de alguna manera y eso se transforma generalmente en arte ya sea por escrito ya sea como una performance ya sea con un mural con un graffiti con una película creo que es eso creo que son emociones que se traducen en algo y eso yo creo que es arte mis actividades artísticas y materiales uso bueno yo hago básicamente es como un collage en el muro en vez de ocupar una superficie y luego colgarlo en un muro yo lo hago en el muro en la calle al aire libre ocupo papel ocupo cola fría ocupo impresora y también obviamente photoshop en mi computador y mi cámara de fotos que también cuando veo algo que me interesa le saco fotos y después a mí más imágenes las ocupo en mis collage como y en qué momento me di cuenta de producción artística eso fue el 2010 cuando descubrí la técnica viajando por europa la vi mucho del papel y luego el 2014 cuando regresé que estuve cuatro años viajando y viviendo en distintos países como inglaterra república dominicana china y viaje mucho por asia por centroamérica y claro cuando llego a chile en 2014 empiezo con esto como un hobby cositas muy chicas y de ahí fue creciendo cada vez más en tamaño y también en producción o sea ya me encantó y seguí y seguí y seguí hasta que sin darme cuenta se transformó en mi trabajo el colegio es el colegio influyó en el arte lamentablemente no en mi colegio estaba muy dejado muy así como muy a la mano de dios como dicen el tema del arte no 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 andaba mucho siendo que si teníamos pero pero no fue más con los amigos más como viendo muchas películas me gusta mucho eso de chico también grafiteaba hacia grafiti horrible pero lo intentaba pero yo creo que viene de ahí el colegio lamentablemente no y por eso yo también peleo mucho y trato de que eso cambie y de que los colegios que yo sé que hay obviamente pero no son la mayoría se preocupen mucho desde enseñar arte de mostrar el arte porque pueden salir grandes artistas o pueden perderse grandes artistas por no tener las herramientas y bueno mostrárselas como invitaría a los niños que realicen arte yo creo que lo principal para realizar arte es no tener miedo y no limitarse por ejemplo en mi caso yo cuando era chico yo dibujaba muy mal y hasta el día de hoy dibujo muy mal entonces yo grande me di cuenta que quizás si podía hacer grafitis y podía hacer cosas en la calle y sin la necesidad de dibujar sino con papel con impresora con imprimiendo algo y pegándolo creo que todas las ideas que uno tiene por muy locas que sean se pueden hacer y si quizás no tienen el talento para algo en específico hay que buscar otra herramienta para poder realizarlo hoy en día vivimos en un planeta muy tecnológico tenemos todo tipo de tecnología a la mano y hay que ocuparla y creo que es la gran suerte que tenemos y que antes no existía entonces siempre va a haber una herramienta para poder hacer esa idea loca que tenemos en mente experiencia en la pandemia con el arte bueno la pandemia por lo menos a mí me me hizo tirarme para el lado digital porque como no se podía salir y no podía hacer nada en la calle no quedaba otra que el digital pero pero creo que que me sirvió también como para investigar mucho para meterme mucho las páginas de museo mirar muchas obras de arte y eso ocupar ese tiempo para para llenarte la cabeza de imágenes yo yo funciono con imágenes entonces siempre tengo ahí mil imágenes dando vueltas de mi cabeza hasta que que se me ocurren para hacer cosas creo que el tiempo libre que ocuparlo para mirar mirar memes mirar páginas de museos todos todos siempre los memes son lo máximo para para inspirarse por lo menos yo los ocupo no hay problema si te supongas la vida es si te supongas la vida que por lo menos yo te instale la vida o que no te sampai y va a ser la vida y va a ser la vida o que te ac��a las patrías o que es nuestra vida y va a ser una buena y va a ser la vida